Por afinidad de mi paisanaje Vendir mis honores al pueblo cantando Siempre regalando de Borinca en flores Siempre regalando de Borinca en flores Que esta Navidad registre en la historia Un año de gloria y de felicidad Que en la humanidad no hayan sin sabores Que los cantadores de mi Borinca Les traigan también de Borinca en flores Les traigan también Boricua de Borinca en flores Para estos lugares en que siempre acudo Yo traigo un saludo del pueblo de Lares Típicos cantares de humildes valores Que son cantadores de recuerdos bellos Trayendo con ellos de Borinca en flores Trayendo con ellos de Borinca en flores Ante vos se expande la voz de un lareño De cuerpo pequeño y corazón grande Soy aquel que blende su espada en color Símbolo de amores y temas diversos Te ganto en mis versos de Borinca en flores Te ganto en mis versos de Borinca en flores ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina